Las madres del mar son unas flores que simbolizan Nuestros amores, nuestros amores, ellos se dirán Son de las madres dulce alegría La madre es parte de nuestra vida Ella es el ángel que al niño cuida Debemos darle nuestros amores Y coronarla con lindas flores Gracias por ver el video